muy buenos días amigos y amigas de youtube yo soy fredon plantas y algo más me puedes conseguir a través de ese canal y también por integran y también esto por facebook te pido que cuando veas el vídeo lo compartas y te suscribas para yo seguir hacia adelante creciendo como han crecido los demás hoy mi vídeo mi historia se trata de las ollas las ollas son unas plantas esto hermosísimas yo las conocía pero no sabía que eran ollas se nos decían que eran miosotis yo tuve la miosotis pero se desapareció y nunca más esto la vi no sabía cuál el proceso de cuidarla de sembrar la pero he tenido la oportunidad de conocer a annie ella tiene un canal y aparece como mundo suculento ella se llama annie y a través de integran y a través de youtube pues la he conocido y no es la primera vez que le compro y las plantas que ella le compré esta vez son las ollas ésta se llama olla quinson princet ya que hermosa es la hoja es finita y entonces está esta misma pero que se llama olla guayeki ésta tiene la hoja más finita entonces tengo esta olla que se llama también yo ya quinson queen esta es variegada es sumamente hermosa tiene hojas rosas y tiene hojas blancas es muy linda muy linda y la y las flores preciosas no te puedo mostrar las flores porque no las tengo entonces también te quiero mostrar esta esta se llama olla hindú rope son cuatro y te suelto de la que si te interesan puedes conseguirla ella de la manera que te indicado pues ya yo he preparado eh el sustrato y le eche eh piedras pero en vez de usar la piedra esto normal eh usé otro tipo de piedra poquito pesada pero que que le va a dar esto humedad le va a dar humedad a esta planta cuando la siembra aquí tengo aquí tengo el sustrato el sustrato tiene arena tiene los trocitos que se usan en las orquídeas tiene esto tierra negra tiene esto hojas también tiene esta también tiene perlita le eché pirmo y está bien preparada está bien preparada en base al verdad lo que lo que aprendí aquí ustedes la ven les aconsejo que cuando vayan a trabajar con con tierra usen mascarilla porque la mascarilla te protege precisamente hay una de las personas que hace este verdad también grabaciones estuve mirando un vídeo de ella que estuvo bastante tiempo fuera de del canal pues porque le dio asma y el mismo médico le dijo que tenía que tener cuidado cuando estuviera preparando cualquier tipo de sustrato porque hace daño si tú no te protege esto voy a empezar con la primera a echar el sustrato hay que tener mucho cuidado con con la olla porque ella esto mire que hermosa las raíces que tiene ella las mando enraizadas esto hay que tener mucho cuidado con ella cuidarla no se puede exponer mucho al sol y se debe de sembrar primeramente en este tipo verdad de tiesto que es el que vienen las diferentes plantas que uno compra en los viveros y eso pues los lava bien lavaditos los desinfecta y entonces puedes sembrarlas ahí hasta hasta que ellas te indiquen cuando vas a hacer el cambio dicen que florecen se tardan en florecer como por espacio de dos años yo tengo una que ya la había comprado en el festival en navidad tiene ya aproximadamente tiene dos años y ahorita voy a ver si te la puedo mostrar para que la vea como ella se ha desarrollado aquí tengo ya esta primera sembrada ahora procedo verdad a sembrar la otra que son aparentemente son como familias estas tienen muchas raíz este mundo de las miozoti es algo impresionante que bueno uno poder estudiarlas y aprender de ellas y yo sin yo tuve esa planta hace muchos años pero no sabía que eran esto le llamaban hoyas aquí está la segunda y tiene mucha raíz voy a ver si logro poner esta de esta manera para que se enraíce ahí también y pueda desarrollarse acá donde yo vivo esto ha sido lluvia y lluvia y lluvia y lluvia una onda que pasó y ha dejado muchísima 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 agua inundaciones personas que que han perdido los los techos esto de tanta agua que le ha que le ha caído esta es preciosa esta ella me mandó ella me mandó tres y no digo precios pero verdaderamente los precios que ella que ella me dio a mí me gustaron porque están dentro del presupuesto verdad de las personas que que no tienen tanto para comprar entonces estas ya tiene mucha raíz ya tiene mucha raíz esta está preciosa preciosa no había visto verdad no sabía que quiero que yo llamaba a miozoti o lo que se llamaba a miozoti aquí en puerto rico que es todavía se conoce de esa manera eran las ollas entonces en mi jardín yo tengo de toda variedad de plantas no solamente yo no tengo suculenta yo también tengo otro tipo de plantas porque me gustan me gustan las plantas y me gusta pues esto es compartir con ella y en esa gestión desarrollando desarrollando una amistad con ella porque también hay que darle cariño me gustaría que te suscribieras a mi canal y me ayudara verdad para yo seguir desarrollándome como muchos otros esto y poder crecer porque de eso se trata se trata de crecer y uno exponer verdad esto el conocimiento que uno a través de la lectura a través verdad de de los vídeos como uno aprende mire que linda quedo esta esta casi esta a punto de de charme entonces a ella no le gusta el encharcamiento no le gusta el el sol de una manera verdad como le gustaría a otras plantas que no pueden vivir sin el sol pero esta no no es una planta que que le guste tanto el sol se me ha hecho un poco difícil el día de hoy bregar con ella he tenido que dejar que el agua pasara porque no ha habido momento que no ha dejado de llover ha sido lluvia y lluvia y lluvia entonces cuando no puedo dejarla más tiempo sin sembrar porque ya llevo esto me llegó el sábado entonces yo la puse a hidratar para entonces poderla sembrar en sustrato seco para que ella pueda pues esto desarrollando sus raíces aquí está la otra mire que hermosa entonces tengo aquí tengo aquí esto otra esta no sé si las pueda sembrar todas las que ya me mando porque esta última ya me mando mire que belleza con sus raíces y todo y ya me mando tres yo las voy a sembrar juntas para poder ver el desarrollo y poder atender la verdad como hay que hacer mucho esfuerzo porque uno las empuja y ellas mismas quedan ahí sembradas no hay cosa más hermosa que poder trabajar con la tierra y poderle dar color a la vida a través de la a través de ellas de las diferentes plantas que hay en la naturaleza porque estas plantas no se dan estas plantas no se dan así porque así hay que hay que conseguirlas hay que conseguirlas entonces uno sembrarla y después compartirlas con otras personas quiero darle las gracias verdad a a mundo suculento a Ani porque al ella enviarme esquejes pues los esquejes son mucho más económicos y así pues uno puede pues ayudarle a que ella pro sigue hacia adelante porque si manda las matas completas son costosísimas son costosísimas porque ustedes saben que no son de no son de aquí son de otro sitio y eso lo tienen que transportar y se cobra por todo eso no hay cosa más hermosa que poder esto trabajar verdad con con la tierra a mi me encanta mira como se me han puesto las uñas y las manos pero pero no importa porque hay agua para uno después lavarse las manos verdad lo importante es que que ya logré el cometido era que hoy yo pudiera sembrarla y ahora te las voy a mostrar limpia aquí te las quiero mostrar cada una de ellas con su nombre porque hay que ponerle nombre para identificarlas pero también te quería mostrar esta que tengo aquí no sé si la puedes ver un poquito más grande esta esta tiene conmigo dos años esta la compré yo en el festival el festival de de pascuas en san juan puerto rico y me costó siete dólares siete dólares es de es de austria entonces mira mira como es la flor de esta específicamente es algo espectacular no sé si la puedes ver mejor ahí esta pues cuando yo la compré era bien pequeña era como decir como decirle de la raíz como hasta aquí y la tuve específicamente casi año y medio sin sembrarla por temor a que la fuera yo verdad a dañar y entonces le puse esta rejilla hasta que pueda conseguir lo que viene que es como una madera es como si fuera un abanico para ponerla así que eso es todo por hoy te doy las gracias por verdad estar aquí conmigo compartiendo de de estas bellezas de la naturaleza te pido que que me ayudes a crecer lo puedes hacer compartiendo el video y y suscribiste así que muchas gracias y que termines un día precioso maravilloso con tu familia y enamórate enamórate de las plantas no hay cosa más hermosa que que poder estar con ella y y darle vida porque tú le das vida a ella a través del cuidado a través de la de de los abonos de lo lo que le eches así que muy buenas tardes y que tengan un hermoso día muchas gracias gracias gracias